Tres pescadores fallecidos en Laguna Laja, dos muertos en el río Itata y ahora un niño fallecido en la laguna Quiñenco en Coronel. Este es el triste balance de la temporada de verano 2015-2016. Aunque pudiera parecer un poco tarde, pensando que estamos con la mitad del verano ya casi cumplida, de igual forma la PDI y la Gobernación lanzaron de manera conjunta esta campaña. Hay ciertas situaciones donde uno tiene que tomar medidas preventivas. Lo del joven de 13 años que ocurrió en la laguna Quiñenco el día de ayer, entendemos que el menor se sube a un bote y se lanza al agua, pero la recomendación va apuntada en este caso a que debemos saber si el lugar donde nosotros vamos a realizar o nos vamos a dar está apto para tal situación. Para evitar que hechos como este se repitan, lo primero es visitar solo lugares habilitados y que por lo tanto cuenten con la seguridad mínima. Pero siempre el cuidado principal debe ir enfocado en los menores, que son los que más peligros corren de ahogarse. Nuestro llamado como autoridad es que siempre los padres, los adultos estén muy atentos al cuidado de los niños en este tiempo, porque así podemos evitar un accidente o una situación que va a afectar a la familia con una pérdida de esta naturaleza. Entonces la invitación es a disfrutar en un verano seguro, con el cuidado y la supervisión de los adultos. En caso de inmersión, lo más importante es extraer a la víctima del agua e iniciar prontamente la reanimación, siempre y cuando el intento de rescate no supere las posibilidades físicas del rescatista. Lo que respecta a las piscinas, algunas recomendaciones muy básicas, pero no menos importantes, siempre tener los adultos, papá, mamá, tutor, guardador de un menor, siempre tenerlo a la vista, bajo ningún caso dejarlo solo, toda vez que en este caso los menores son bastantes juguetones y son temerarios y en un momento determinado podrían lanzarse a la piscina y perder la vida lamentablemente. Las recomendaciones están hechas, así que si quiere pasar un buen verano solo le queda seguirlas y seguir disfrutando de las agradables temperaturas de la fecha.